En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, vamos a dirigir esta meditación a partir de un texto bíblico, por favor busque en su Biblia. Nos vamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo cuarto, y los versículos son del dos al cinco. Repito, segundo Timoteo, capítulo cuatro, versículos del dos al cinco. Antes de leer este texto, vamos a recordar dos o tres cosas para ubicarlo mejor. Le repito por última vez, algunos lo están buscando todavía. Segunda de Timoteo, capítulo cuatro, versículos del dos al cinco. Entonces le voy a recordar unas tres cositas para ubicarnos en este texto. Primera, ¿quién era este Timoteo? Timoteo era un discípulo, un discípulo de San Pablo. Un discípulo muy cercano. San Pablo lo consideraba como un hijo espiritual. Tenemos en el Nuevo Testamento dos cartas dirigidas de Pablo a Timoteo. Ya eso nos indica que era una persona muy importante para el apóstol. Porque le da esa instrucción particular en esas cartas. Timoteo también acompañó a Pablo en la misión. No solamente tenían comunicación por carta, sino que Timoteo también acompañó en vivo, por así decirlo, a San Pablo. Ese es este hombre. ¿Por qué eso es importante? Porque si había esa cercanía, quiere decir que las palabras de Pablo a Timoteo no son solamente las palabras de un maestro, sino son las palabras de un padre. Las palabras de un amigo. Son palabras entrañables. A veces utilizamos una palabra muy bonita. Confidencia. Cuando tienes que decir algo muy importante a una persona que es muy importante para ti, entonces hablamos de una confidencia. Y el apóstol San Pablo tiene esa confidencia. Podemos decir que estos textos son como secretos. Secretos de confianza entre un padre y su hijo. Secretos de confianza con un discípulo muy cercano. Ese es el primer elemento. Y eso quiere decir que estas cartas nos permiten acercarnos al corazón de San Pablo y nos permiten acercarnos al corazón de su misión como apóstol. Ese es el primer punto de contexto. Segundo punto. El apóstol Pablo escribió muchas veces a comunidades, a distintas comunidades y también a personas. ¿A qué personas les escribió? Les escribió a Timoteo. ¿A quién más? No, digo persona específica. Timoteo. ¿Quién más? Tito. Y Filemón. Son personas, discípulos específicos. Pero hay una característica y es que según todos los estudiosos, esta carta, la segunda a Timoteo, es la última carta de San Pablo. Podemos decir que es su testamento. Evidentemente los escritos a Filemón, a Tito, son importantes. Pero estas cartas a Timoteo y singularmente esta segunda carta a Timoteo tiene ese peso específico. Piense usted la confianza con la que un papá le habla al hijo. Y ahora piense esto. ¿Qué le diría un papá a un hijo sabiendo que es lo último que le alcanza a decir? Esa es la segunda carta a Timoteo. Es un testamento. Muchas personas muchas personas reservan sus palabras más importantes para esos momentos. El momento del testamento espiritual. Ya no le voy a poder hablar más a mi hijo. entonces le voy a decir lo más importante. Eso es lo que Pablo le dedica a este hijo espiritual. Y el tercer elemento de las cartas que San Pablo escribió a personas específicas es decir a Filemón a Tito y a Timoteo las de Timoteo y Tito son conocidas como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente le está dando recomendaciones a Timoteo sobre cómo vivir él sino cómo enseñar cómo pastorear a otros. por eso se llaman cartas pastorales. Eso quiere decir que deben tener advertencias y recomendaciones que seguramente no encontramos en otras partes porque no todas las personas a las que San Pablo les escribía eran pastores de almas no todos solo unos pocos como Tito y Timoteo entonces ¿cuáles son las tres anotaciones que hemos hecho? Primera que se trata de confidencias segunda que se trata de un testamento y tercera que se trata de una recomendación pastoral cómo dirigir a otros por eso estas cartas las dos de Pablo a Timoteo y la carta de Pablo a Tito son cartas especialmente útiles para las personas que tienen o que tenemos la responsabilidad de guiar a otros un obispo va a encontrar muy buenas recomendaciones en esos documentos porque al obispo le corresponde sobre todo a él le corresponde ser pastor esa es la razón por la que el obispo tiene ese elemento que se llama el báculo como pastor un sacerdote que comparte y colabora en la misión pastoral del obispo bajo la dirección del obispo va a beneficiarse mucho de estas cartas porque son cartas pastorales pero ahora piense usted por ejemplo como estamos hoy piense usted en un grupo de oración piense usted que es servidor de una comunidad piense usted como también puede beneficiarse de esta clase de recomendaciones no vamos a presumir ya hemos dicho el servicio pastoral lo tiene en primer lugar y de modo eminente el obispo pero guardando las proporciones muchos otros también tenemos responsabilidades pastorales incluyendo los papás con sus hijos los papás con sus hijos entonces esa es esa es la introducción el texto que vamos a reflexionar habla de los últimos tiempos y ese texto está en segunda de timoteo capítulo 4 versículos del 2 al que del 2 al 5 me gusta que la gente está atenta están tomando sus apuntes no todos pero algunos si luego yo pasaré el dato de quien tomó quien no tomó apuntes bueno para la nota dicen ahí bueno entonces esa es la introducción el texto que vamos a meditar y la importancia que tiene es una confidencia es un testamento y es una recomendación pastoral que nos sirve a quienes prácticamente a todos al sacerdote le sirve al catequista le sirve al predicador al misionero al papá al profesor es que de verdad muchos de nosotros tenemos distintas responsabilidades que tenemos que llamar responsabilidades pastorales bueno entonces dejamos ya la introducción ya está claro que es lo que queremos hacer con esa introducción pasemos a leer el texto dice así proclama la palabra le está hablando Pablo a Timoteo proclama la palabra insiste a tiempo y a destiempo reprende amenaza exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas tú en cambio Timoteo pórtate en todo con prudencia soporta los sufrimientos realiza la función de evangelizador desempeña a la perfección tu ministerio palabra de Dios ustedes se dan cuenta con la introducción pequeña que hemos hecho se dan cuenta en que tono le habla Pablo a su hijo espiritual es el tono de una confidencia es la urgencia de un testamento Pablo se da cuenta ya no voy a poder hablar mucho más ya no voy a poder escribir mucho más y es una recomendación de tipo pastoral que vamos a hacer nosotros con este texto vamos a utilizar un método de lectura de la Biblia que lo hemos recomendado en muchos lugares creo que no específicamente en este lugar en este grupo pues que dicha compartirlo también aquí es algo muy sencillo realmente consiste solamente en esto vamos a fijarnos en los verbos cuáles son los verbos y vamos a encontrar en esos verbos ¿cuál es el corazón del mensaje que Pablo en este caso le quiere dar a su amigo y a su discípulo Timoteo? pero vamos a clasificar también esos verbos hay unos verbos que describen hechos cosas que suceden o que van a suceder en gramática eso se llama modo indicativo los verbos que describen hechos por ejemplo el niño salió a jugar por ejemplo Bolívar peleó en la batalla de Boyacá o por ejemplo Croacia ha pasado a la siguiente ronda en el campeonato mundial entonces eso se llama modo indicativo el modo indicativo está conectado con los hechos hechos pasados presentes o futuros y nos damos cuenta que en este pasaje hay una serie de verbos que están en modo indicativo donde Pablo está hablando en tono profético ojo atención tono profético está hablando de cosas que van a suceder lo que Pablo describe que va a suceder está en modo indicativo según enseña la gramática donde empieza el modo indicativo en el versículo tercero vendrá un tiempo vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana todo eso es una descripción en modo indicativo es decir Pablo está hablando de deseos no no está hablando de deseos está hablando de que de que hechos cosas que van a suceder cosas que van a suceder eso es muy propio del lenguaje profético el lenguaje profético parte de hechos lo que Dios ya ha hecho y lo que va a suceder eso es propio el modo indicativo es muy propio del lenguaje profético entonces hay una serie de verbos que están en modo indicativo hay otros verbos en cambio que están en modo imperativo el modo imperativo es una orden una exhortación una petición si recordamos nuestra gramática allá de los tiempos del bachillerato eso fue el siglo pasado para varios de los aquí presentes si recordamos el modo imperativo la característica del modo imperativo es esa que es para dar una orden hacer una recomendación o una petición es lenguaje de las mamás y lenguaje de los hijos porque la mamá le dice arregla tu cuarto pero el hijo también utiliza modo imperativo estoy haciendo esta aclaración porque espontáneamente uno cree que el modo imperativo es solo para dar órdenes no el modo imperativo también es para exhortar y para pedir por ejemplo cuando nosotros pedimos un favor dame un vaso de agua esa no es una orden es una petición por eso solemos añadir expresiones como por favor ten la bondad ten la bondad de darme ten la bondad si lo miras en su estructura es un imperativo ten la bondad de darme un vaso de agua es lo mismo que decir ten cuidado es el mismo ten modo imperativo entonces lo que quiero decir es que en este breve pasaje segundo de timoteo segunda carta de timoteo capítulo 4 versículos 2 al 5 hay verbos que están en modo a ver atentos modo que indicativo y hay verbos que están en modo imperativo los verbos que están en modo indicativo nos están mostrando nos están indicando los hechos lo que va a suceder y el modo imperativo entonces para que sirve atención que esta frase creo que es la más importante en lo que llevamos de esta predicación el modo imperativo sirve para contarnos como debemos actuar frente a esos hechos exactamente el modo indicativo nos dice lo que va a suceder en este pasaje específico y el modo imperativo nos dice como debemos reaccionar frente a esos hechos le voy a dar un ejemplo tomado de la vida académica ese profesor es muy exigente le dice un estudiante a otro ese profesor es muy exigente eso es modo indicativo les va a poner unos exámenes dificilísimos eso es modo indicativo póngase a estudiar de una vez hermano eso es modo imperativo es decir dados los hechos que el profesor es exigente y que pone unos exámenes muy difíciles entonces viene el modo imperativo póngase a estudiar de una vez hermano le está dando una recomendación entonces fíjate que estamos aprendiendo cosas estamos aprendiendo que es muy importante para analizar la palabra de Dios siempre invocando el Espíritu Santo claro y siempre en comunión con la iglesia estamos aprendiendo que hay verbos en modo indicativo y verbos en modo imperativo que los verbos en modo indicativo nos cuentan hechos lo que va a suceder y que los verbos en modo imperativo nos cuentan como debemos reaccionar como debemos actuar frente a lo que va a suceder por eso le doy ese ejemplo tan sencillo de los dos amigos en la universidad ese profesor es terrible pone unos exámenes dificilísimos estudia de una vez no se deje coger de la noche eso es modo imperativo bueno ya que tenemos claro que es modo indicativo y que es modo imperativo y porque son importantes los dos pues ahora volvemos sobre el texto y vamos a empezar a espigar los verbos y ustedes que tienen cara de inteligentes de muy inteligentes me van a ir diciendo los verbos que escogemos si están en modo indicativo o en modo imperativo proclama la palabra eso que es no hay dudas hay unos que dicen eh hable claro imperativo o sea que empieza por un imperativo proclama la palabra insiste imperativo reprende amenaza exhorta uy hay mucho imperativo porque vendrá un tiempo indicativo los hombres no soportarán sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros se harán con un montón de maestros eso que es indicativo apartarán sus oídos de la verdad se volverán a las fábulas tú en cambio pórtate en todo con prudencia soporta realiza desempeña no esta gente no me decepcionaron la verdad no me decepcionaron al principio estaban un poco tímidos un poco tímidos pero se logra entonces fíjate que el versículo segundo es imperativos de acuerdo versículos tres y cuatro indicativos versículos cinco imperativo o sea que tenemos un sándwich no imperativo el orden es este mire versículo dos imperativo tres indicativo cuatro no confunda estábamos aquí ya sincronizados hablando mire bien los versículos ahí no me mire la cara a mí porque yo con este viaje ni sé que cara traje entonces concéntrese y mire ahí los versículos versículo dos versículo tres indicativo versículo cuatro y versículo cinco ese es el sándwich se lo repito ahora yo solo imperativo indicativo indicativo imperativo es bonito mire así va aprendiendo uno a querer la palabra de Dios y a sacarle sacarle jugo no como como exprimir un poquito o sea que en el plano de la redacción como redacción el texto tiene una estructura de sándwich otra vez digo imperativo indicativo indicativo imperativo es un sándwich pero hay una partícula muy importante en el versículo tercero el versículo tercero dice porque 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 que quiere decir que exactamente que lo que se menciona de segundo en realidad va de primero póngale cuidado a esta frase que le voy a decir cuando vaya por ese sector de la ciudad no se descuide porque hay mucho ladrón por ahí desde el momento en el que usted pone la partícula porque que está indicando que lo que se dice después del porque es la causa y lo que se dijo antes del porque es la consecuencia entonces la causa cual es hay mucho ladrón como consecuencia de que hay mucho ladrón tenga usted mucho cuidado o sea que en el orden del discurso yo le digo a la persona tenga mucho cuidado porque hay mucho ladrón en el discurso yo dije primero la consecuencia y luego la causa unidas por la palabra porque tenga mucho cuidado porque hay mucho ladrón que quiere decir eso la causa es que hay mucho ladrón y la consecuencia es ponga mucho cuidado evidentemente si no hubiera tanto ladrón no habría que estar tan demasiado atento tan demasiado cuidadoso eso quiere decir que esto está muy interesante yo no sé si a ustedes les parece tan interesante como a mí a mí me parece absolutamente interesante este análisis porque uno va descubriendo cosas fíjate en el orden del discurso es imperativo indicativo indicativo imperativo ese es el orden del discurso pero ahora vamos a buscar el orden lógico y el orden lógico lo descubrimos con la partícula porque la partícula porque nos está indicando que es lo que se menciona de segundo es la causa y lo que se mencionó de primero es la consecuencia entrene entrene bien ese equipo hermano porque el otro equipo son realmente buenos que quiere decir eso que la causa es el otro equipo es muy bueno y como consecuencia ahora le toca a usted entrenar mucho eso es lo curioso que tiene la palabra porque la conjunción porque bueno estamos aquí aprendiendo un poquito de exégesis bíblica estas son píldoras de exégesis bíblica para aprender para saborear la biblia de las cosas lindas que tiene la renovación carismática es esa como yo recuerdo y como yo siempre le agradecería la renovación carismática siempre nos enamoró de la biblia yo me enamoré de la biblia en la renovación carismática y yo quiero que todos los que tienen esta experiencia bella de vida en el espíritu sean enamorados de la palabra entonces hemos explicado que hay una partícula una conjunción que se llama porque y que esa conjunción está indicando que lo que se menciona de segundo en realidad va de primero o sea que en un estudio lógico lo primero que tengo que ver es el modo indicativo aunque se mencione de segundo entonces yo tengo que estudiar primero lo que se me dice el lenguaje indicativo en que versículos está el lenguaje indicativo cuáles son el que muy bien tres y cuatro me cae todavía mejor hermano el tres y el cuatro son el modo indicativo entonces en un orden lógico no en un orden redaccional sino en un orden lógico yo tengo que estudiar primero versículo tres y versículo cuatro y luego ver cuáles son las consecuencias es lo que vamos a hacer ahora entonces ahora nos vamos a fijar en los verbos de los versículos que están en modo indicativo que son los versículos tres y cuatro por favor no pierdan la concentración necesito máxima concentración para poder seguir este estudio y aprovecharlo que dice el versículo tres vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana arrastrados por sus pasiones se harán con un montón de maestros vamos a traducir eso de otra manera buscarán maestros para oír novedades apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas si usted mira esos dos versículos usted se da cuenta que dentro de esos versículos hay también una estructura dice vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana y nos da una explicación arrastrados por sus propias pasiones si usted examina no podemos detenernos excesivamente pero si usted examina esos dos versículos tres y cuatro de la segunda carta de Timoteo mire lo que usted va a encontrar que la causa de todo está en que a ver encuéntrelo exacto exacto la causa de todo está en que la gente se deja arrastrar por sus propias pasiones y como se dejan arrastrar por sus pasiones cuáles son las consecuencias mire la gente no soporta la doctrina sana la gente anda buscando novedades la gente se aparta de la verdad y la gente empieza a creer en bobadas eso es lo que nos cuenta ese versículo y que es lo que dijo usted eso es lo que estamos viviendo eso era lo que yo quería que ustedes concluyeran eso es lo que estamos viviendo que a medida que la gente se deja arrastrar por sus pasiones entonces pasan cuatro cosas nos enseña San Pablo cuatro cuáles son las cuatro cosas las cuatro cosas son primera no soportan la doctrina sana no aguantan segunda andan buscando novedades tercera apartan sus oídos de la verdad cuarta se vuelven a las fábulas empiezan a creer tonterías si usted examina esas cuatro cuatro cosas que pasan aquí estamos haciendo como una labor de dice como se llama eso no 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 lo que se hace cuando cuando se está examinando un tejido no estamos aquí separando poco a poco discerniendo no discerniendo estamos lo que aparece ahí analizando entonces observe las cuatro cosas que pasan la causa de todo cual es usted la dijo cual es ya se le olvidó la gente se deja arrastrar por sus pasiones y cuando sus pasiones cuando arrastrados por sus propias pasiones las personas están encadenadas pasan cuatro cosas creo que las alcanzo a decir de memoria vamos a ver si la memoria todavía funciona en esta edad avanzada en la que me encuentro las cuatro cosas son estas primera no soportan la doctrina sana segunda buscan novedades tercera apartan sus oídos de la verdad cuarta vuelven su oído a las fábulas si usted examina esas cuatro cosas usted se da cuenta que la primera y la tercera se parecen mucho cual es la primera no soportan la doctrina sana y cual es la tercera apartan sus oídos de la verdad la verdad es que esas dos son prácticamente sinónimos no soportan la doctrina sana y apartan sus oídos de la verdad esas dos son iguales son lo mismo y las otras dos cuáles son andan buscando novedades y le dan crédito a las fábulas también son muy parecidas entonces en el fondo cuál es el esquema que nos está poniendo san paulo aquí el esquema es muy sencillo cuando la gente se deja llevar por sus pasiones pasan dos cosas primera que empieza a rechazar la verdad y segunda que empieza a buscar los cuentos las fábulas las mentiras los maestros falsos las novedades novedades y fábulas señora exactamente lo que le conviene a su pasión lo que le conviene a su pasión esa es la descripción entonces póngale cuidado cuando la gente se deja arrastrar por sus pasiones empieza a rechazar la verdad no quiere oír aparta su oído de la verdad como posee su exorcismo no aguanta no aguanta la cruz no aguanta la verdad no la soporta y se aparta pero por otro lado que más le pasa a la persona el que se aparta de la verdad que le pasa empieza a buscar que como las llama san pablo fábulas y y novedades fábulas y novedades entonces fíjese lo que nos está enseñando san pablo y esta señora muy querida aquí bienvenida siempre tú nos dijiste algo muy importante eso es lo que está pasando en nuestra época a medida que la gente se va llenando se va llenando y se va llenando de sus de sus pasiones se va apartando de la verdad se va apartando de la doctrina sana y se va esclavizando a que a las novedades y a las fábulas esa es la profecía que hace san pablo porque cual es el verbo que domina todo ese texto cual es el verbo que domina los versículos tres y cuatro mire por favor el texto no me mire la carita a mi cual es el verbo que domina tres y cuatro vendrá vendrá un tiempo ese es el verbo que domina ese conjunto esa es la profecía que hace san pablo vendrá un tiempo vendrá un tiempo un tiempo en que que un tiempo en el que la gente arrastrada por sus pasiones se aparta de la verdad le fastidia la verdad y como se aparta de la verdad en que se fascina en las novedades y en las y en las fábulas esto tiene uno que sabérselo de memoria tiene uno que sabérselo de memoria porque como bien dijo mi amiga es lo que está pasando hoy es lo que está pasando hoy la gente arrastrada por sus pasiones cierra sus oídos a la verdad y abre sus oídos a las novedades y a las fábulas a la mentira claro entonces la gente arrastrada por sus pasiones cierra sus oídos a la verdad y abre sus oídos a la mentira en que forma novedades cosas nuevas ahora salió otra cosa ahora me van a curar a base de aromas ahora me van a curar con velas con colores con incienso con piedras moviendo muebles moviendo luces repitiendo frases en la cabeza programando el cerebro tomando posiciones de yoga les suena como vea hasta eso yo no sabía pero se ve que la señora sabe bastante por algo sabrá por algo ya sabe entonces dese cuenta la gente arrastrada por sus pasiones se aparta de la verdad y entonces que hace abre su oído a la mentira cual es la forma que adquiere la mentira novedades usted se ha dado cuenta que hay gente ustedes no tienen entre su colección de amistades no tienen amistades me perdonan que la mayoría aquí son mujeres pero la verdad es que las mujeres son las que más difunden esto cada año cada seis meses tienen otro tratamiento otra terapia que con eso que con eso ahí está hagamos una pequeña lista entre todos que angeliología que más reiki y ching yoga pilates programación neurolingüística meditación trascendental aromaterapia chakras que es todo eso y porque la gente está brincando de ídolo a ídolo y de mentira a mentira porque son ídolos muertos son ídolos muertos pero cual es el origen de todo arrastrados por sus propias pasiones bueno y que quiere decir esa frase ya vemos que esa frase es muy importante en nuestro pequeño estudio exegético vemos que esa frase es muy importante que quiere decir arrastrados por sus propias pasiones quiere decir la fuerza del pecado no combatido escriba eso que le conviene lo que llama ahí arrastrados por sus pasiones que es es la fuerza del pecado no combatido el pecado no combatido te arrastra y a que te arrastra pues obviamente a pecar pero no solo a pecar pero no solo a pecar te arrastra a que a rechazar lo que te salga del pecado lo que te saque del pecado escriba también esa otra frase por favor el pecado mejor dicho la frase completa es esta el pecado no combatido te arrastra no solamente a pecar sino a rechazar lo que te pudiera sacar del pecado repito 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 la frase el pecado no combatido te arrastra no solo a pecar que es obvio cierto si hay un pecado y usted no lo combate pues lo lleva a pecar pero ojo ojo mis hermanos amados no solo te arrastra a pecar sino a rechazar lo que pudiera sacarte del pecado mismo el pecado no combatido esa frase uno debería prenderse la memoria Dios mío ayúdame ayuda nuestro entendimiento que se nos grave Dios mío yo tenía un maestro que era santandereano y él utilizaba la palabra tuste tuste que es la cabeza y él decía que 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 le entre en ese tuste decía él era santandereano me acuerdo y yo todo asustado yo pasé el noviciado yo no sabía que era tuste yo decía Dios mío que haré yo tendré tuste no tendré tuste entonces póngale cuidado la frase para que usted la apunte gracias a Dios hay gente que está apuntando que será de los que no apuntan yo no sé Dios mío pero la frase lo tenemos en el tuste dice ella la frase es esta por favor grabarla en el tuste en el corazón y en todas partes ay Dios mío póngale cuidado la frase es esta el pecado no combatido nos arrastra no solamente a pecar sino a rechazar sino a rechazar lo que pudiera sacarnos del pecado mismo eso es lo que nos está enseñando San Pablo entonces cuando San Pablo dice arrastrados por sus pasiones que son esas pasiones las pasiones son los los que hable duro cuáles pecados los no combatidos los pecados consentidos los pecados no combatidos los pecados enquistados los pecados mimados los pecados mimados los pecados justificados esas son las pasiones de las que habla San Pablo porque claro pecado pues tristemente todos cometeremos cierto mire tenga la gentileza ayúdeme aquí un poquito de agua claro tristemente el pecado sucede en nuestra vida el pecado sucede pero el problema cuál es no es simplemente el pecado es que pecado el pecado consentido el pecado que llamamos aquí no combatido oiga yo porque le doy ese nombre porque lo llamo pecado no combatido sabe por qué por la parte de imperativo es que no hemos visto la parte del imperativo denme tiempo denme un poquito de tiempo y ya vemos la parte del imperativo es que hay que ver también la parte no es que solo hemos visto la parte de qué del indicativo eso sí es una persona concentrada así es que me gusta yo muchas veces les digo procuren no parpadear ahora que la gente esté realmente concentrada entonces la parte indicativa que aprendimos cuál fue nos enseña San Pablo que cuando la gente es arrastrada por sus pasiones termina rechazando la verdad y rechazando la doctrina sana y termina volviéndose a la mentira en forma de novedades permanentes lo que esté de moda y en forma de fábulas y luego hemos explicado cuáles son esas pasiones las pasiones que son son los pecados no combatidos que tienen estos otros nombres pecados justificados pecados consentidos pecados enquistados pecados mimados esos pecados que se le vuelven a usted mascota son los pecados mascota hay que tener cuidado con esos pecados pero cuál es el problema porque he utilizado la expresión pecado no combatido por qué respuesta porque resulta que la parte de modo imperativo lo que nos habla es de cómo combatir o sea que el fondo del mensaje es cómo combatir los pecados no combatidos por eso me gusta hablar de esos como pecados no combatidos ¿por qué? porque aunque son no combatidos ahora si pueden ser combatidos después si pueden ser combatidos y el mensaje que le da Pablo a Timoteo es efectivamente ese cómo combatir esos pecados que hasta ahora no han sido combatidos ese es el título realmente de esa exhortación de Pablo hay que combatir los pecados que hasta ahora no han sido combatidos ¿cómo se hace eso? nos dice entonces ahora vámonos a los verbos que están en modo imperativo gracias a Dios siempre hay alguien que responde gracias a Dios no siempre es la misma persona pero van respondiendo entonces uno no se desanima cierto no es no es cosa de salir corriendo ni nada eso no tener paciencia a ver ya vimos los verbos de modo y ahora vamos a los verbos de modo de los cuales el primero está en el versículo segundo proclama la palabra entonces oígame esto para ustedes que son evangelizadores por excelencia porque eso es lo que ha hecho camino de la esperanza en cuantos años cuantos años lleva esto no se ponen de acuerdo ay Dios mía 42 larguitos en 42 años de evangelización que ha hecho camino de la esperanza lo que aquí dice proclama la palabra la vanguardia oígame esto la vanguardia y frente y frente de lucha de la evangelización la vanguardia y frente de lucha para combatir el pecado es proclama la pero digan duro que parezca que hay gente que parezca que hay gente proclama eso y la que más se le oye es a la señora Catalina proclama que eso ese es el frente de lucha contra el pecado proclama la palabra ¿por qué? ¿por qué? porque la palabra al mismo tiempo denuncia la enfermedad y muestra el remedio proclama la palabra segundo verbo en imperativo insiste o sea que el proclamar de la palabra no es una sola vez eso lo saben todas las mamás todas las mamás muchas veces hay que insistir más de una vez y hay una frase que dicen todas las mamás especialmente cuando ya van llegando a los 40 50 60 y más años tanto que se le ha dicho y no coge entonces las mamás las mamás saben que hay que hay que que el verbo pero si usted era la que sabía el verbo conséntese bueno lo que sea pero lo que necesito es que esté presente aquí ya le dije procure no parpadear hay que insistir insistir ahora bien san paulo nos dice insiste a tiempo y a destiempo que quiere decir esa expresión ha habido mucha discusión sobre que significa esa expresión algunos dicen que es a todo momento insistir a tiempo y destiempo parece que significa esto parece que significa que tu insistencia no dependa del gusto ni de la aprobación de nadie porque habrá veces en que la gente aprueba aplaude agradece ahí parece que se predica a tiempo hay veces que la gente no agradece y no aprueba y rechaza que es lo que estamos viendo ahora con muchas con muchos temas ahora la gente quiere que nosotros aceptemos cualquier modelo de matrimonio empezando por la alcaldía de Bucaramanga quieren que aceptemos cualquier modelo de matrimonio y si uno no está de acuerdo no le reciben las palabras a uno lo insultan lo rechazan es evidente que al presentar la verdad oiga esta frase que quizás sería bueno copiarla al presentar la verdad cuando la verdad es impugnada o sea rechazada detestada al presentar la verdad cuando la verdad es impugnada podemos decir que se está predicando a destiempo por el contrario al presentar la verdad cuando es recibida con gratitud y alegría podemos decir que se está predicando a tiempo Pablo que nos dice que insistamos que quiere decir eso eso quiere decir que a veces será a gusto de la gente y a veces será a disgusto de la gente en los tiempos en los que estamos defender la familia natural causa disgusto en muchas personas ay ustedes tan intolerantes ya la iglesia se modernizó ustedes no deberían estar en eso ese mensaje sectario intolerante atrasado inquisidor muera muera excluyente esa es la otra palabra y nos atacan con una serie de palabras que se llaman palabras dragón las palabras dragón son las palabras con las que tratan de disminuirnos confundirnos dejarnos perplejos derrotarnos palabras como esas entonces vas a discriminar y queda uno así ahora que digo eres intolerante eres inquisidor estamos en el siglo XXI todas esas palabras son para callarnos son mordazas mordazas pero Pablo nos dice insiste también a destiempo hay que complementar sin embargo este texto de Pablo recordando algo muy importante mis hermanos el hecho de que uno insista no quiere decir que insista con arrogancia ni con agresividad ni faltándole el respeto a nadie estoy con que hay que complementarlo con lo que nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta donde dice estén dispuestos a dar razón de su esperanza pero con mansedumbre y en buena forma o sea que uno si tiene que insistir a destiempo pero por favor no confundir insistir a destiempo con insistir agresivamente porque hay gente que exacto hay gente que cree que insistir a destiempo es más o menos humillar al otro o es actuar con arrogancia no así no es insistir a destiempo es insistir aunque haya disgusto de la otra persona pero aún en el caso de que haya disgusto de la otra persona siempre con mansedumbre y en buena forma señor claro ahí viene un poquito después gracias por recordarlo muy bien muy bien entonces dice aquí reprende amenaza uy esos verbos Dios mío como aparecen esos verbos que tipo de amenaza a que se refiere Pablo con reprende los verbos reprende y amenaza que están en modo imperativo se refieren a dejarle claro a la otra persona cuáles son las consecuencias el amenazar no es robarle la soberanía a Dios o sea yo no te voy a amenazar yo la amenaza consiste en mostrarte las consecuencias si tú sigues por donde vas mire hacia donde va mire las consecuencias de esto les voy a dar un ejemplo que me encanta porque es una persona que ayudó muchísimo en mi conversión estoy hablando del Papa Pablo VI que si Dios quiere será canonizado este año para mí ya era un santo hace mucho tiempo Papa Pablo VI muy bien el Papa Pablo VI en el año 1968 hace exactamente 50 años publicó una carta encíclica que se llama Humane Vite hablando de lo que iba a traer a la humanidad el uso masivo de los anticonceptivos artificiales y el Papa Pablo VI que para mí ya es San Pablo VI el Papa Pablo VI amenazaba no amenazaba en el sentido de ser un bravucón no amenazaba en el sentido de decir si la humanidad no hace caso esto es lo que va a suceder y adivine eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó eso es lo que está sucediendo el dijo eso si se separa la función unitiva y la función procreativa vienen estos desastres para la sexualidad humana y para la sociedad en su conjunto y como dicen en muchas partes de mi país dicho y hecho eso es lo que quiere decir la palabra amenaza la palabra amenaza no quiere decir que nosotros le robamos el juicio a Dios o tomamos el lugar de Dios la reprensión y la amenaza que quieren decir quieren decir que yo tengo que hacerle ver las consecuencias a la otra persona hacerle ver que le va a suceder si entra en desobediencia piense usted en un papá que tiene un hijo el hijo ya es mayor de edad de hecho vive independiente cada vez está más metido tristemente metido en el trago el alcohol el papá habla con el hijo y le dice hijo usted para donde va con eso usted no se da cuenta la manera como está destruyendo su cuerpo no se da cuenta que está destruyendo su futuro profesional está destruyendo su familia que está haciendo ahí le está mostrando las consecuencias entonces eso es lo que San Pablo dice aquí San Pablo dice reprende cierto como es reprende amenaza exhorta pero bien nos lo recordaba el amigo con toda paciencia que quiere decir doctrina con la palabra pero también con argumentos con argumentos siempre con doctrina siempre con argumentos siempre porque porque si tú no das argumentos da la impresión de que es capricho tuyo en la medida en que uno va presentando argumentos y argumentos sólidos a la otra persona cada vez le queda más difícil resistirse y en el versículo quinto vienen otras exhortaciones en modo imperativo portate con prudencia soporta los sufrimientos realiza la función de evangelizador desempeña la perfección tu ministerio si las recomendaciones del versículo segundo se referían al hacer podemos decir que las recomendaciones del versículo quinto se refieren al ser en el versículo segundo san pablo estaba contándole a timoteo que es lo que tenía que hacer en el versículo quinto le está contando como tiene que ser como tiene que ser prudente sufrido evangelizador perfecto en su ministerio esas recomendaciones valen también para nosotros bueno hermanos eso era lo que quería compartirles estas son las recomendaciones de san pablo para los últimos tiempos estas son las recomendaciones que él quiere que tengamos presentes todos pero muy especialmente los que tenemos algún género de labor de servicio dentro de la santa iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén que la santa iglesia a la santa iglesia santa iglesia Gracias.